Y dejamos su corte a Marco Flores Y la toca a la banda ¡Eso! Uno, dos, tres, cuatro, ¡vámonos! ¡Vamos! Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear ¡Y arriba a la cerveza! ¡Oh, ja, 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 ja! Que me suelte de toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar ¡Y me suelte de toro! ¡Oh, ja, 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 ja! Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la quereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear ¡Y así se zapatan mi pueblo! ¡Viva México, cabrones! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 Que me suelte de toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar Que retumbe la gata, que se ocupa marco, para que se animen a bailar Que me suelte de toro, me siento con todo, ya me siento listo pa' montar Que retumbe la gata, que se ocupa marco, para que se animen a bailar ¡Ajá, jajá, huá!